Buenas tardes, noches a todos. El día de hoy quiero compartirles que en el templo y ex convento de San Francisco de Asís, de Pachuca Hidalgo, se resguarda una figura que es poco conocida por los pachuqueños, ya que junto a las figuras religiosas se encuentra un cuerpo momificado, que pese al no haber sido embalsamado ni haber recibido algún tipo de tratamiento para su conservación, sigue incorrupto, es decir, que a pesar del tiempo no se ha descompuesto. La momia, que recibe el nombre de Santa Columba, fue traída en el año 1700 por la marquesa de Regla, hija de Pedro Romero de Terreros, que fue un pionero de la minería aquí en Hidalgo. Según cuenta la historia, Columba fue una joven perteneciente a una familia noble del siglo III, cuya familia tenía planes de un matrimonio fructífero para la joven. Sin embargo, ella decidió dedicarse a la religión. Cuando su madre muere, inició su vida consagrada en el ministerio tabanense, donde dedicó varios años en el estudio de la Biblia. Se enteró de que existía una persecución religiosa, optó por entregarse ella misma y confesó su práctica, por lo que las autoridades decidieron degollarla y arrojarla al río. Cuando sus compañeras recuperaron sus restos, milagrosamente el cuerpo estaba intacto, aunque hay otra versión donde se dice que huyó de España a Francia. Permaneció en Cens, y ahí fue ejecutada, y sus seguidores conservaron sus restos por varios años, hasta que la hija de Romero de Terreros la trajo para acá. Aunque esta historia podría no ser verdad, ya que también se dice que podría tratarse de un santo mártir, cuyos restos fueron extraídos en los siglos XVIII y XIX. Y sus restos eran entregados a varias familias de la nobleza, por lo que es difícil saber si los restos de los que yo les hablo, corresponden a los de una mujer. Bueno, eso es lo que se cuenta en la parroquia de San Francisco. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Me quedo en espera de sus comentarios, y nos vemos pronto en una próxima historia. ¿Ustedes qué opinan al respecto?